¡Hey! ¿Qué tal mis panas? Espero que estén pasando un excelentísimo día, campeones. Otro video de Warzone Mobile tratando de buscar la segunda victoria para el canal. Una partida un poco complicada, sí, ya que empezaron a ver mucha gente real. Incluso la estaban campeando y me hicieron huir más de tres veces tratando de salvar la partida porque si no valíamos madre. Último círculo buscando al último jugador que quedaba astuto, de hecho. Mejor dejo que tú lo veas, este gameplay divertido. Ya sabes que me estarías apoyando reventando ese botoncito de like, activando la campanita. Y lo más importante, disfruta y comparte este pedazo de video con los panas. ¡Vamos allá! Ahí viene. ¡No! ¡Me ha vuelto! Desgraciado, me quería matar pistolitas. ¡No! ¿Lo hace? ¡No! ¡No! ¡No, ma! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Me voy a dar! ¡No! ¡U.A.B. avanzado! ¡Til! ¡Destregado! ¡Aaay! ¡No! 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 Sálvame Señor te lo suplico Bro de lo que me salvé loco No, 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 no A ver Lo curaron Ese es real, míralo Voy a buscarlo Córrele, córrele, córrele Corre, 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 corre Mamá Sin munición No Sin balas No seas malo bro Me vas a seguir Agarra el arma pendejo Yo quiero abrir la caja Amando Bien, gracias Me voy a dar cuenta por aquí Ojo Uy, bro, casi me mata Muy bueno Estuvo cerca, casi me mata A ver qué hay por acá Me llevo esto Ahora sí me largo Ahí viene uno Quiere venganza este wey No te maté Pensé que te había matado Por acá Taranja Estas que te dan Explosivos A ver, me llevo estas más caras Ok ¿Y este qué? Uy, qué buena arma, loco Está bien preciso Este estaba buscando Qué escoger Viendo el lobo de loot Que se iba a llevar Y lo maté por distraído Por ahora llevo cinco kills Nada mal Mira, ya está Ya, pero aquí tengo miedo Que me den de aquí No te maté Bien Bien No Esto te va a curar, creo Este se va a curar ¿Dónde está? No 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 Casi Muy bueno Uy, qué Qué fue Qué fue Uy, qué te mató Lo loco No Lo reventaron Al poco Creo que le dieron De arriba Con las placas Casi casi es Güeyes Casi casi amigo Estás como un franco Allá arriba Ya te vi Gas Proximo Se complicó No Adiós Corre Vámonos No hay que ir por aquí No Gas acercándose Vamos Que queda uno Queda uno Nada más ¿Dónde está ese per? Aquí está Lo escucho Lo escucho Lo escucho Ay, mi madre La sonata que se mueve Cada rato Esta en alerta Sí Están arriba Ay, voy a comprar A mi compa Mi compa Mi compa Rápido Sí, sí Despega 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 Perro No, no, no No Vamos Arriba están Buena papá Joda GG Oye Esta partida Sí estuvo Épita Muy buena Me dio tiempo De reír a mi compa Y lo hicimos Vamos, loco Vamos Victoria Oye, la skin me gusta Está muy insana Bien ahí, Miguel Qué crack Se llevó mi skin No, no, no